Por lo menos dime que le sabe al lore de Nier o de Faith. Mira, todo empieza con un juego que se llama Drakengard, ¿vale? ¡No, por favor! Drakengard tiene varios finales. En el final D, que era un final de broma, el prota y su dragón viajan a Tokio en 2004 en nuestro mundo, ¿no? Pero claro, Drakengard era un juego de magia medieval. Entonces, claro, cuando un dragón apareció en Tokio, las puertas de Japón le tiraron un misilazo. Pero como el prota y el dragón eran de un mundo mágico, sus partículas se extendieron por nuestro mundo y crearon una enfermedad terrible, porque la humanidad no estaba lista para asumir eso. Y no, no, la verdad es que no. Entonces, pasaron cosas y los humanos se extinguieron. Y luego, por encima, en el año 11.000 y pico, llegaron los alienígenas. Ahí es donde entra Nier Autómata. Bien ahí, espántala, ¿ves? El simbolismo nunca muere.